Estamos de vuelta de la pausa y como cada jueves vamos a hablar sobre cultura en nuestro bloque y vamos a dar la bienvenida por supuesto a nuestro colega Mauricio Maldonado del diario Concepción. ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás Constanza? Muy bien, hace mucho tiempo que no nos veíamos, así que contenta y esperando todos los panoramas que nos traes. ¿Qué se viene para este fin de semana? Así es, bueno, partimos como siempre con la Sinfónica UDEC. En esta ocasión viene con un concierto bastante especial, se trata del anime en vivo. Es un reportario que ellos nunca habían interpretado antes, ya sea son opening y endings de reconocidas series de anime, ya sea como Naruto, Pokémon, Dragon Ball, Neon Genesis Evangelion, entre otras. Bueno, y esto es mañana a 19.30 horas en el Teatro UDEC y también tiene como novedad que va a dirigir Ninoska Medel, primera vez que ella lleva la batuta de la Sinfónica y bueno, ella está muy contenta de poder llevar este programa que si bien va como enfocado a la gente que sabe de anime, no solamente es para ellos, sino que es para todo el público, desde los más pequeños hasta los más adultos. Oye Mauricio, ¿sabes algo del repertorio que nos puedas adelantar? Porque yo soy fanática de Naruto, ojalá toque en el opening 16 de Naruto Shippuden. No sé si nos puede adelantar algo. Sí, bueno, como te comentaba, en realidad va a estar basado en la apertura y en los créditos finales de las series, como que te mencionaba, como las series más populares que se pueden ver, se han visto en la televisión abierta y ahora disponible en distintas plataformas de streaming. Y bueno, y también algunas canciones que son más icónicas dentro de esta serie, como decía, de Pokémon, de Dragon Ball también. Entonces, bueno, y no solamente para los entendidos, como te decía, sino que para disfrutar un poco de esta música que es un poco más fácil quizás de llegar a todo el público, más que lo clásico. Entonces, esto igual demuestra la versatilidad que tiene la sinfónica de poder abordar este tipo de repertorio. Y como te decía también, como novedoso, porque es la primera vez que se interpreta este tipo de obras y bueno, tiene experiencia la sinfónica en cuanto a hacer cosas de índole más popular, ya sea de música, de películas, de series y en esta ocasión de anime. Mauricio, justamente tenemos una declaración de quién dirige esta orquesta, así que te invito a que escuchemos. Este concierto está orientado a la gente que le gusta el anime, que disfruta mucho de ver este trabajo artístico y que también cuenta con una sección que es musical, que son los openings, los endings. Creo que es algo que nos convoca a todos, a grandes chicos, a niños de ayer. Acá hay mucho repertorio que yo cantaba cuando niña, de verdad que va a ser un concierto súper entretenido. Es una tremenda experiencia, para mí es mi debut con la orquesta sinfónica de Concepción. Tuve un muy grato ensayo, alcanzamos a leer toda una orquesta súper comprometida, que está ahí al pie del cañón, como se dice, con tanta cantidad de notas que hay en este repertorio, tanto trabajo que requiere y todo es nuevo. O sea, estamos tocando piezas que prácticamente son estreno para la orquesta. Hoy es sumamente emocionante y un show inédito, como mencionamos, para la orquesta sinfónica de Concepción, ¿cierto?, de la UDEC. Sabemos que estamos en mañana, ¿cierto?, pero ¿quedan entradas donde la gente puede adquirirlas? Así es, todavía quedan entradas disponibles. Esto puede ser a través de corcubex.cl o también directamente en la boletería del teatro. Las entradas van de los 5.000 a los 12.000 pesos. Súper, entonces ahí para que las personas puedan entrar a la página y adquirir su entrada, yo voy a adquirir la mía también. Pero tenemos también otros panoramas, ¿cierto?, no solamente de la orquesta, sino también del teatro. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, esto es en mañana y el sábado en la sala principal del Teatro Bío Bío a las 20 horas. Es el reestreno de la obra La amante fascista. Esta es una obra protagonizada por Paulina García. Como te decía, fue estrenada ese año y por la gran actuación que hace ella en este montaje, obtuvo el premio Altasor. Es un drama sobre una esposa que espera a su marido en la época del ejército, es un capitán del ejército. Y en esa espera se producen distintas situaciones, la llevan al insomnio y a la desesperación. Lo interesante de este remontaje es que va a haber una participación especial de dos actores. Esto surgió a través de una convocatoria local. Son dos actores de acá de la región, que se renata Lira y Aucanap Campos. Entonces, esto igual le da como un plus el poder presenciar esta obra, como te digo, que es bastante reconocida y ha sido montada y remontada en distintas oportunidades y en distintos escenarios. Claro, Paulina Burrutia es la protagonista, quien no solamente es una reconocida actriz, sino también una exautoridad de ministerios de gobierno. Así que va a ser sumamente interesante ese panorama. ¿Cómo las personas también pueden acceder a esta obra? Sí, mira, las entradas están disponibles a través del sistema Ticket Plus, que, bueno, si no pueden llegar directamente ahí, hay un link en la página del teatro, teatrobiobio.cl, y ahí pueden pinchar para poder adquirir sus entradas. Y de la orquesta a las obras de teatro pasamos también, volvemos a la música. Esta vez una artista nacional reconocida, Denise Rosenthal, viene a Concepción, se va a presentar en el Teatro de la Universidad, precisamente. Cuéntanos qué es lo que se espera de este espectáculo también. Así es, Connie, el recuento de esta reconocida cantante nacional desde el 2018, que ya no viene acá a Concepción, viene en el Mosco del Tour, Todas seremos reinas. Esto es el sábado a las 21 horas en el Teatro UDEC. Y como te decía, ese viene con una performance y un espectáculo recargado. Como te digo, hace plato tiempo que ella no viene aquí a la zona. Y, bueno, no solamente viene a presentar su último disco, que le da nombre a este tour, sino que también viene a presentar canciones de sus anteriores discos, que es Fiesta y Cándalo de Tierra. Tenemos panoramas, entonces, para todos los gustos. Para los fanáticos del anime, ¿cierto? Con el concierto de la Orquesta Doludec. También para los fanáticos de las obras de teatro, ¿cierto? Y también para los fanáticos del pop, con Denise Rosenthal, una artista nacional que es sumamente reconocida y también querida por el público y que, como tú mencionabas, no venía desde el 2018. Así que varios panoramas para este fin de semana. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. A ti, Connie. Muchas gracias, Ale. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos separamos por breves minutos y ya continuamos con TVU Noticias Central. ¡Gracias!